Quiero dormir para salir por el día, pero no sé si voy a tener que ir a un... Bueno, voy a ir a por la guitarra, venga, vamos a probar. Claro, es la hora de la siesta, hombre, y no me dejan esta gente. No, hombre, es muy pesada. Yo trato muy bien a los niños, pero esa niña es muy pesada. Déjame ya, hombre, que te voy a buscar el peluche, hijo. Pero ahora mismo no puedo buscarte el peluche con tanta gente que hay aquí, Julio. ¿Tú crees que yo ahora puedo buscarte el peluche? Si no soy capaz de mantenerme yo vivo, ¿tú crees que yo voy a poder mantener vivo a mí y al peluche los dos a la vez? Es imposible, es imposible. Eso no se dice. Habla bien que te mato, ¿eh? Vale, he venido a los destroyers porque pensaba que era gente buena, gente que necesitaba ayudar, pero parece que no. ¿Vale? Está correlado, te voy a dar yo a correlado, campeón, ven para acá, compañero. Vienen gente, ¿eh? Nos vemos. Vale. Y aquí también hay uno. Ahora sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago, loco? Vale, arriba y hay gente. Bueno, me da tiempo, tío. ¡Eh, los techis, loco! ¿Qué tal, tío? Aquí estamos... Reventando el... Reventando el metro, tío. Dándole un poquito de caña, a ver... A ver qué tal. Por ahora... Por ahora, bien. Vale, vale, vale. Ahí hay un hippie, creo. Te he matado yo antes, loco. ¿Cómo tira el PS4? Me acabo de comprar el logrón al limite. ¡Guau! Pues tira muy bien, tío. Tira muy bien, no te voy a mentir, tío. Yo no lo veo mal. Yo no soy tampoco... Yo no soy tampoco una persona exquisita de... ¡Oh, hay bajada de Framer! No, tío. Aparte, yo no noto la bajada de Framer. Si la hubiera, ¿vale? Pero sí es verdad que... Que va bastante bien, bastante estable. Se puede jugar. Se deja jugar. Va muy bien. Vale, vamos para... ¡Eh! Aquí que había. Bueno, apagar la luz. No quiero. Vale. Pues entonces, tío, lo vas a notar y vas a ir... Vas a ir... Vamos. Vas a ir perfecto, tío. No se mata a esta distancia. Ni de fly. Estoy disparando con la escapitilla de plomo de... La escapitilla de feria. Voy a rescatarlo, a ver si me dejaran. Sí, sí me va a dejar. Vale. Podemos rescatarlo. Va muy bien, tío. Va muy, muy bien, tío. ¿Qué tal estás? ¿Lo estás chingido? Venga, muchísimas gracias, Yaizuki, por pasarte un ratito y por dejar ahí... Por dejar ahí el... El ojazo y tal. ¿Qué cojones? Si estaba recargado. ¿Qué fallo, tío? ¿Qué fallo, tío? ¿Qué fallo, tío? Sí, tengo que descansar un poco antes de volver. Efectivamente, no fallaría. No fallaríamos. La verdad que no fallaríamos tantos disparos. Estamos muy lejos, tío. Joder. Estamos súper lejos. Súper lejos. Y sin munición apenas, compañero. No sé dónde tenemos que ir, ¿eh? ¿Voy con la tele? ¿Puedes jugar al PC? Yo sin torre, no. A ver, tío. Es verdad. Sí, es verdad. Claro. What the fuck? Compañero. Que me revientas, compañero. Joder. Vaya hostia. Vaya hostia, que me ha pegado, ¿sabes? Esto es pego que el DigiLight. No hemos pasado... No hemos pasado dolores de cabeza con el DigiLight muchas veces, ¿sabes? A ver si puedo dormir. Coño, me ha asustado. Ya le iba a pegar un estacazo. ¡Ja! ¡Eh, compañero! ¿Qué pasa, hombre? No, no. Casi te pego una estacada. Casi te pego una estacada. Sip. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Vale, vamos a comprar pistolas para esto. Vale, todo bien. Vamos a ver. Sí, sí, he pasado de su culo. A mí lo que me interesaba era coger munición y cosas. La verdad, a mí el pavo me daba igual. Necesito un sitio donde dormir, quiero los bandidos. Eso de ir en el mundo abierto por la noche como tal es una locura, ¿sabes? Ay, Dios mío, ¿cómo puedo dormir? Los bandidos me dan igual. Es decir, los bandidos los reviento, Julio. A dormir. Sí, sí, había que pasar de su culo, sí o sí. Ahora sí. De día pasa el tiempo y de día hay menos bichos, pero hay más ladrones, más personas como tal. Y las personas, bueno, podemos hacerle ataques melee con el triángulo yendo silencioso. De la otra manera es más complicado, la verdad. Esta mezcla de juego es a los DigiLive. Tiene rollo, pero hay que estar muy prevenido, hay que estar con mucho cuidado, hay que estar bastante alarmado. Me ha dicho que por aquí había un... Que por aquí había un... Que por aquí había un álego. Me están dando mil millones de... Buenas a Marlos, tío. Pues no lo sé, no lo sé, pero unas 20 horas yo creo que no nos la quita nadie, tío. Porque como se ha transformado en modo abierto, es probable que... Es probable que... Es probable que las 30 ahorita o 25 o 15 no nos la quite nadie, tío, eh. Es muy jodido. A ver, no sé para dónde tengo que ir, compañero. Creo que tengo que ir por aquí. Pero necesito... Vale, aquí hay dos. Hay varios. Están peleando entre ellos. Creo que ahí hay un... Vale, vale, vale. Acabo de ver lo que me ha dicho el notar este antes. Oh, mendinian. Crack, no me pegues más. Máquina, déjame. Déjame. Ah, pues mira, Cleo, si me haces el favor y me dices... Y me dices... Y me dices cuántas horitas tienes, me harías un favor, Cleo, ya que has puesto ahí el... Doce y media. Pues sí. No, nosotros iremos a... No iremos a por... A por todo completo. Iremos a por la historia. Doce horas y media. Pues nada, doce horas y media. De vez en cuando nos paramos... Uff. Uff, caca. ¿Qué tal, Cleo? ¿Y ahora por qué hay que ir ahí, tío? Si eso estaba en otro lado, tío. No entiendo ahora por qué me he cambiado de lado. Si realmente había que ir a otro sitio, tío. No entiendo. Están peleando. ¿Qué cojones? ¿Cómo me han visto, loco? ¿Cómo me han visto? ¿Cómo me han visto, tío? Si estaba ahí a lo silencioso, tío. Qué falso, joder. Qué falso, tío. Estaba agachado, tío. A lo silencio total, tío. Se sale un poquito de la regla. Se sale un poquito de la regla, tío. Lo te ching creo yo. ¿Dónde me está disparando, tío? Puto nota. ¿Qué? Ahí abajo, chico. Habla bien. ¿Qué pasa, Tony, tío? Muchas gracias por dejarme ir los lazos, tío. A ver, ¿para dónde vamos? Lo que no entiendo es por qué narices me han cambiado la cruz, tío. Si la cruz ahora estaba en otro lado. La cruz estaba en otro lado, Julio. Sí, han sabido implementar muy bien el mundo abierto con... Sí, sí. Las mecánicas y tal siguen siendo iguales. Pero han metido ahora el hecho de poder estar en el mundo abierto y tal. Y la verdad que no tiene mala pinta. Y va bastante bien. Las dinámicas como tal. El juego va bastante bien. Se cansa y todo. En fin. Está muy chulo. Está muy bien. A ver, aquí. No, aquí no hay nada. No lo sé, la verdad. Yo... A mí me gusta, eh. Eso de que le han metido un poquito de rollo de mundo abierto. Se alargan las horas. Mira, mira ahí un colega. Ahí compañero. Y allá arriba otro a la derecha. Madre mía. Madre mía, ni que estuviéramos ahora jugando al Devil May Cry. Que Devil May Cry todavía no está. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy, compañero? ¿Dónde voy? ¡Ey, casqués, loco! ¿Qué pasa, tío? Ay, 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 ay. ¡Que me voy, compañero! ¡Que me voy! ¡Nos vemos, fiera! ¡El poder de Grayskull! ¡Corre! ¡Corre, compañero! ¡Uf! Hemos estado mal, ¿eh? Hemos hecho ahí un poquito... ¡Ay, ay, 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 ay! Y ni tan mal. Ha estado bastante bien, la verdad. Eh, a ver qué hay. Munición, por favor. Dame la munición. Eh, esto también. A ver qué hay aquí jugando a las cartas, ¿no? Chavales. Gente, cualquier cosa que necesitéis, me avisáis, ¿eh? O me lo decís sin problema. Sí, tío, estoy jugando a... Estoy jugando... Estoy jugando con mando. Estoy jugando con mando porque lo estoy jugando en la Play 4, tío. ¿Lo puedo matar? No lo puedo matar, ¿verdad? ¿Qué tal, casqué, tío? ¿Cómo va la cosa? Voy a... Vale, pues... Por allí... Hay... Vale, aquí hay bombilla. Aquí hay algo más. No. El problema es que, ¿por qué he cruzado? Lo estoy escuchando, ¿eh? Vamos a ver si hubiera por aquí. Lo ideal sería que hubiera por aquí... Imposible, tío. Vale, si hay... Vale, si hay... ¡Hija! Voy a cruzar ahí enfrente. ¿Y eso, tío? ¿Mucho curro o qué? Si queréis... Si queréis o si hace falta utilizar MiriCore, si utiliza MiriCore es sin problema, ¿eh? Os ponéis ahí a hablar o donde queráis, ¿eh? Sin problema. Vamos a ver. Otra vez... Otra vez va cambiando... Va cambiando a placer, compañero. ¿Por qué va cambiando a placer la... Las ubicaciones? Venga, venga, voy a ir al fin a esa ubicación que la tengo cerca, pero... Claro, tío. El vicio... El vicio puede, tío. El vicio puede, tío. Vamos a entrar ahí, a ver qué hay. ¿Qué es el zorro? Yo no sé qué es. ¿Qué? Oye, aquí hay un libro. puta madre, perfecto. Ahora mismo Leo, ¿vale? Vamos para arriba Lo que no entiendo es por qué nunca me encuentro Un botiquín completo, la verdad Es lo que no entiendo ¿Dónde va, compañero? ¿Por qué se va? Vale, hay bichos, ¿no? Se están pirando, pero porque han llegado Vale, vale Me voy, tío Vamos para atrás, vamos para atrás Vamos para atrás, compañero Sí, sí, es tremendo Es que parece, parece Si me dices que estamos... ¿What? Si me dices que estamos jugando a... Y me tiran piedras, loco Que no me tire piedras, animal Si me dices que estamos jugando al DigiLine ¡Víjame, no estás tirándome piedras, hijo de puta! Si me dices que estamos jugando al DigiLine Me lo creo Joder, tío Que imposible, compañero Es imposible, tío No, me hunde la barca Me matan a escupitajos y a pedradas Increíble Increíble Joder, pero bullying Pero tremendo, tío Joder, Cleo No veas, ojalá yo como tú Ojalá yo como tú ¿Y ahora dónde estoy llegando? ¿Qué estoy haciendo? Madre mía, tío ¿Qué has comido el estudio? Por cierto, tío ¿Qué estabas estudiando, loco? ¿Una oposición o algo, tío? Marquito Que no me lo dijiste ya, tío ¿Una jopo? Se agradece, tío Se agradece todos los ojazos, tío Se agradece Que estéis ahí, tío Porque a mí Yo lo digo mil veces siempre, tío No sabes La gente no sabe lo que ayuda Un ojo, tío Lo que ayuda Unos cuantos de ojos ahí mirando ahí O por lo menos, escuchando Ayuda muchísimo Uff, ahí hay gente, tío Ay, Dios mío Tengo miedo, compañero Pero estoy yendo para el sitio adecuado Es que ya me estoy rayando Sí, creo que se llamaba así Pero lo que pasa es que Ahora han hecho, ya te digo Han hecho en plan Pues yo intento evadir los disparos Pero Pero es que es imposible, tío Es imposible Siempre Vale, estoy por la zona ya Vale, perfecto A ver dónde tengo que ir Eh, 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 eh ¿Qué haces, compañero? ¿Dónde vas, Cirulo? Buah, tío Ay, Dios mío ¿Eh? ¿Eso soy yo? No, 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 no soy yo Corre, 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 corre Corre Run, boy, run Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, este arma ahora Con lo que le hemos hecho ahora Va bastante bien, eh Eh, yo por ejemplo Casquet Si puedo estudiar así, tío Yo por ejemplo, mira Eh, llega a tal punto de concentración Que yo no me entero incluso Ni de que estoy escuchando algo, tío Para que tú veas Hasta qué punto Ahí hay algo Hasta qué punto me puedo concentrar Que es que, tío Me pongo a estudiar de tal manera Me pongo a estudiar de tal manera Que no soy capaz Que luego llego a un punto En el que he desconectado Y no escucho la No escucho lo que estaba escuchando Hasta que de repente Por cualquier motivo me desconcentro Y vuelvo a Vuelvo a estar otra vez Me doy cuenta de que De que estaba escuchando música Pero me concentro de tal manera, tío Que es imposible No sé dónde tengo que ir, tío A ver, tío Si le he pegado Un disparo en los dientes, compañero Como que todavía Se ve tan oscuro Que no sé Si estoy yendo bien Ni a dónde estoy yendo bien No, hombre, no No, hombre, no Ya, tío Cada persona Cada persona al final, loco Es un mundo, tío Y si es verdad Que hay gente buena Que no puede Está claro, tío Vale Yo, por ejemplo Yo, por ejemplo Ya te digo Me concentro de tal manera Que no me entero, tío Que no me entero De que la gente Y te pregunto Y te pregunto, tío Que estás estudiando ahora, loco Claro que sí Tío, hay que retomarlo Conforme te vayan dejando Hay que Hay que retomarlo un poquito No sé si estoy bien Ni dónde estoy Y nada de nada, tío Báinatela Me voy a pirar Tírate, eh Para arriba Pues no lo sé, tío No sé si eres un cocodrilo Yo no lo sé, tío ¿Suben? ¿No subirán? No Quedaros ahí, eh Ay, Dios mío Me da miedo, tío Hay mucha gente aquí ¿Qué pasa, loco? Me voy, me voy de aquí Me tengo que disparar Siete veces Que no lo entiendo, tío Además, algunos parecen Más duros Que otros, tío Vaya pedrada Que me ha pegado Entre ceja y ceja Compañero Vaya pedrada No sé dónde carajo Estoy yendo No sé si estoy yendo bien No sé si estoy yendo mal Eh El problema es Que acostumbrado El problema, creo Es que acostumbrado Acostumbrado A disparar con el PC De loco Con el ratón Pues ahora Dispararle Dispararle a la cabeza Con la sensibilidad Que tengo puesto El mando Es complicado Si no, sería mucho más fácil La verdad Pero Pero bueno Hacemos un poco Lo que se puede Intentamos apuntar Todo lo mejor Que Que podamos La verdad Porque si es verdad Eh Si es verdad que Venga, tío Dale caña Que vayan a vivir Los estudios Locos Madre mía A ese bicho Yo no me quiero Enfrentar a ese bicho Yo no me quiero Enfrentar a ese bicho Mamá Explotó No entiendo, tío No entiendo por qué No hay más botiquines, tío Ay, Dios mío Ya, tío Y ahora que estás estudiando, tío Te lo preguntaría tres veces, Marquito No sé si Estás tan contentado Que no me escuchas Pero Ahora cuando pueda Me contestas Y me cuentas qué tal, tío Qué es lo que estudiar Eh Uf ¿A dónde voy, tío? ¿Qué jones hago, loco? Rápido Rápido, compañero Me han tirado una pedrada Es que no te leí Te he leído antes, tío Me ha dicho que lo vas retomando Pero no No sé lo que No sé si se lo ha cargando No sé si se lo ha cargado No sé si se lo ha cargado Sí se lo ha cargado Sí se lo ha cargado Aquí arriba No sé si había algo, tío No sé si había algo El juego es el metro de... El metro de toda la vida Pero es el último que salió A ver ¿Hay aquí arriba algo? Vale Necesito 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 ponerme las pilas Necesito A ver qué... Ah Que puedo hacer en la mochila Cosas, tío Vale, vale, vale Vale Hay cosas que se me escapan Un poco, tío Vale, vale, vale Compañero Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora sí Pues está muy bien A mí me gusta mucho La verdad Edu, tío No te voy a mentir Está muy guapo, tío Está muy, muy guapo No ¿Qué hace ese animal? En la cabeza Corriendo No se ve nada, tío No veo nada, tío No veo nada Absolutamente nada Me estoy metiendo ahí A lo loco A lo loco, compañero A lo loco A lo loco A lo loco Que no veo nada Porque está la batería Alastada Y no veo nada Ahora mismo leo, tío Ahora mismo leo Porque No sé qué tengo que hacer Ahora mismo No sé A dónde tengo que ir No sé No lo sé, tío, de verdad. No sé ni cómo ir para allá, que es diferente, que es la hostia, loco. Vale, que no se ve nada, tío. No se ve nada, loco. Es que no se ve nada, tío. Buena rota, tío. ¿Qué tal, loco? Es que no se ve nada, tío. Es que es imposible, tío. ¿Se puede jugar online? No, no se puede jugar a esto online, tío. Estos son los modos historia. Gracias, Chigui. Puto anuncio. Claro, hay que suscribirse, por dios. Si te suscriben, hay anuncio, tío. ¿Qué tal, los modos, tío? Madre mía, qué mal lo estoy pasando, hermano. Qué mal lo estoy pasando, compañero. Ahí te queda. Sigo vivo, gracias a Dios. Uf, menos mal, hijo. Menos mal, loco. No sé si para qué valía, pero he tirado a los tres a tomar por culo. Y yo todavía no entiendo ruso, así que... Vamos, Julio. Vamos, Julio. ¿Qué pasa, loco? No me da tiempo ni a mirar. Estoy más tensión. Vamos, estoy más tensionado. Pescador. Pescador, pescador. ¿Dónde vas, pescador? ¿Y ahora qué quiere que haga? ¿Y ahora qué hago? No sé ahora qué quiere que haga. ¿Qué haces, puto loco? Uf. Irse a los dos, irse a los dos a la pepa, moni. ¿Qué hago, tío? ¿Qué ha pasado ahora? Vamos aquí, tío, a ver. Gracias por el chirazo, tío. Mil gracias por ese pedazo chirazo que me ha pegado en la frente, tío. Es que antes de que empiece el currele y tal, tío, tengo que terminar el metro, el señor metro. Y por eso estamos aquí reventándonos. Y como siempre, ponemos comida aquí en directo y todo bien. ¿Qué tal estáis, tío? ¿Cómo estás, voltio? Vamos por aquel lado. No sé dónde narices hay que ir y qué hay que hacer. ¿Esto qué es, visión nocturna? Ni tan mal. Pues genial, tío. Empieza a trabajar el día 4. El día 4 empieza ya de manera... De manera... De manera permanente, tío. Empieza ya de manera permanente el día 4, tío. Así que... Tendré que abrir, pues, cuando pueda. Cuando vaya pudiendo un poco, tío. Muy bien, muy bien, tío. La verdad es que sí. La putada es esa, tío. Un cirulo. Es un cirulo, han dicho. Minotaurio, no, compadre. Ahí, yo qué sé. Es que no... No encuentro la dresina esa ni borracho, tío. No encuentro la dresina esa ni borracho, tío. Vale. Vale, ahí me dan cositas. ¿Puedo saltar encima de él? No, no puedo. Pensaba que podría hacer algo, tío. Ya, tío. Pero, hombre, no me gustaría ahora... No me gustaría ahora desaparecer, tío. Y dejar aquí todo el trabajo, tío. Que he estado haciendo, tío. Vale. Perfecto. Se ha abierto esto, parece. Vamos a encontrar la dresina esa. Que tiene que ser esta. Sí, porque siempre que hay aquí un rastro de estas características... Eh, de administrativo, tío. Va a ser al final un contable. Va a ser contable, tío. Por, tío. De lo que trabajé... De lo que estudié la primera vez, tío. Así que muy bien, tío. Estoy bastante contento. Voy a aprender bastante. Y muy bien. Trofeo. Ferroviario. Usa R2 para acelerar y L2 para frenar. A ver. No, no. Hay que ir para atrás. Hay que ir para atrás, compañero. ¿Qué haces? A ver. Que te estoy girando para atrás, loco. Ahora sí. ¿Qué quieres que haga, Fiera? No sé qué estás esperando o qué quieres que haga, pero vale. Totalmente, tío. No sé qué estás esperando de nosotros, la verdad. No sé qué estás esperando de nosotros. No me puedo bajar. No puedo hacer nada, tío. Ahora me ha dejado salir. Es que antes no me dejaba salir, tío. Es que antes no me dejaba salir, compañeros. Y era fácil, era un gilipollez. Se abre y nos vamos. Pues al turno completo, Edu, tío. Ese es el mayor problema. Que es al turno completo, tío. Mañana y tarde. Venga, vamos a ver si llegamos al siguiente punto y lo dejamos. Hoy tengo que cortar un poquito antes. Vale, por lo menos he encontrado ya la dresina, que nos ha costado un trabajo. Que flipas, compañero. Yo ya lo voy a ir adelante, lo que pasa es que nunca trabajé. Pero se agradece Ronald, tío. Ja, ok. Ja, ok. Bueno, si hay problemas, ya sabes qué hacer. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué quiere que haga? ¿Que vayan dando o qué quiere? ¿Máquina? Esta dresina... A ver. ¿O la hemos liado nosotros? ¿O es que hay que cambiar de camino o qué? A ver. A ver. Hemos llamado a eso, pero... Pero tiene que haber una opción. Bueno, ya vienen unos pocos. Vienen más, tío. Ahí hay algo que se me escapa a mi poder. Tiene que haber una manera... De cambiar... Tiene que haber una manera de cambiar el orden. Vamos así, vamos a pasar de eso, tío. Pero ya se solucionaron los ronac, tío. Vámonos, vámonos. Vamos a... Vamos a... Vamos a probar a ver qué narices pasa. Hemos salido con esto hasta aquí afuera. Pero yo creo que hay que hacer algo más, tío. Me parece a mí que había que hacer algo más. Algo así. Vamos a pasar del tema. Vamos a... Vamos a ver, vamos a ver si vamos bien o no. Parece que sí. Lo que no sé es por qué al final hemos tenido que sacar la dresina para nada. Porque parece que la hemos sacado para nada. No lo entiendo. ¿Qué hacemos aquí de brazos cruzados? Vamos a ver arriba Muchísimos, tío Muchísimos euros, compañero ¿Dónde vas? ¿Cómo disparas al aire y me matas? ¿Bestia? Vale, vale, vale Ya sé dónde estoy, estoy bien No me des, no me des, loco Vale, no tengo botiquín Vamos a hacer rápido algo A ver si nos dejan No me des, no me des Hombre, todavía no, ¿no? Vale No, tío, es que acostumbrado a jugar con Con tecleo y ratón Luego es normal que juegues con A consola, tío Y vayas un poquito Vayas un poquito peor, es lógico No lo veo, tío Hijaputa ¿Qué me voy a comer, hijaputa? Cómete esta piña, dice, ¿sabes? Nota, hijaputa ¿Es un libro? No ¿Qué? What the hell ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? ¡Ay, espécie, cabrón! ¡Ay, espécie, cabrón! El cabrón del Edu No me deja, no me deja cuarté, ¿eh? No me deja cuarté No me deja cuarté Se ha encaquillado Me cago en mi vida ¿Explota eso? Otra vez se me ha encaquillado, tío ¡Qué coraje! Se me están encaquillando Está rota Está jodida Está demasiado usada, tío No, no, está demasiado usada Lo que falla Estaba apuntando Estaba apuntando a un bidón que había rojo Que pensaba que podía explotar Eso es lo que estaba apuntando No, no, en serio os lo digo Ahí hay un bidón rojo, ¿lo veis? Que pensaba que podía explotar Pero parece Que me lo he inventado, ¿sabes? Un momento que esta cosa se pone bastante delicada Al deprisa, compañero No, no, pero ya os digo No estaba apuntando No estaba apuntando a eso Estaba intentando apuntar a... Estaba intentando... Ahora, hombre, vale Me puedo meter aquí dentro Ahí fuera de un hippie ¡Qué jodidillo! ¡Qué jodidillo! ¡Y he hecho el hírulo! ¡Uf! Vamos a ver Vale Vamos a subir Pensaba que como la puntería no iba tan bien Pues... Como la puntería no iba tan bien Es decir, no apunta bien No me gusta como tal Muy bien, compañero Ven para que te voy a enseñar un truco ya a ti No, no tengo ninguno, ¿eh? En verdad No te voy a enseñar un truco ya a ti No sé dónde tengo que ir Parece que me han ido en el vagón Pero tengo que llevarlo todo Voy a la puerta y tiraré de él Con la derechina, ¿vale? Para empezar creo que lo hemos hecho mal La verdad, pero bueno Creo que lo hemos hecho bastante mal Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video